...amigos, socios, hinchas, en torno a este logro magnífico que se pudo sumar una copa más a tantas que tiene ya en el rincón de la fama el equipo Deportivo Cali. Me acompaña, afortunadamente nuevamente, Marcela Lachechi. Buenas noches, Chechi. Buenas noches, señorías. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan en Deportivo Cali TV y a todas. Esta bella familia verdiblanca que he reunido hoy en torno al título obtenido por la Superliga Postobón. Un título que además nos dio cupo a la Copa Nissan Sudamericana y ya sumamos dos participaciones en torneos internacionales. Como dijo un tuitero en las redes sociales, en nuestras redes sociales, las oficiales, veremos al Cali todo el año por Fox. Todo el año por Fox. Y algo que me llamó mucho la atención fue una frase que lanzó hoy el profesor Leonel Álvarez que jugó toda la vida con el número 14 y el 2014 lo inicia con Piedere. Así es, Chechi Mastra, a todos los queremos, primero, contarles a través de las imágenes cómo se vive en la parte interna, el jugador, sus expresiones, porque son tan humanos como ustedes, los hinchas del equipo Deportivo Cali. Se perdió la liga, pero esa derrota no fue una derrota, fue un crecimiento en la parte personal, en la parte psicológica y en la parte deportiva. Esas imágenes pasarán a la historia. Disfrútenlos. ¡Gracias! 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 ¡Nadie nos ha regalado nada, hermano! ¡Nadie nos ha regalado nada! ¡¿Quién nos va a regalar esto?! 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 ¡Vamos ya flattery! ¡Nadie, diamonds, pengamin! ¡Aplausos! El mundo de la red tiene el minuto diecisiete, no accionan por condiciones. ¡Bravo, Rosales! ¡Bravo! ¡Bravo, Rosales! Tenemos que seguir siendo una familia de los distintos niños. Voy a hacer las locaciones porque esto haga gran parte. Tras un minuto de mi interior, los veremos otra vez. Les vamos a ver. Si ustedes han aprendido que aprendí a sus estudios, es igual. Los felicito, los que hayan funcionado, y les agradezco por ponerme a su mirando despierto. Y le haré toda la alegría de la familia educada. Nos vamos a jugar en la escena. Pero eso es lo que hicimos en todos ustedes. No! No! ¡Aquí a mí, ven! No! 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 Darnos la alegría a nosotros mismos y darle la alegría a nuestras familias, a nuestros hijos. El fútbol tiene revancha y en menos de un mes vamos a tener la posibilidad de enfrentarnos otra vez. El fútbol tiene la posibilidad de enfrentarnos a las familias, 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 a las familias y a las familias. El fútbol tiene la posibilidad de enfrentarnos a las familias, a las familias, a las familias, a las familias y a las familias. El fútbol tiene la posibilidad de enfrentarnos a las familias, a las familias, a las familias y a las familias. El fútbol tiene la posibilidad de enfrentarnos a las familias y a las familias. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!